Y ahora sí nos preparamos para el radioteatro, ¿eh? Tercer acto del conventillo de La Paloma de Alberto Bacarecha con ustedes, los intérpretes. Buenas noches, señoras, señores. Hoy presentamos el tercer acto de El conventillo de La Paloma de Alberto Bacarecha. Palomita blanca que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Blanca palomita para el que está ausente sos como una carta de recordación. Si la besa la que adoro sin decir que lloro dale alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor. Sigan adelante... Señor Mijal, hoy no usted, hombre. Pues coño, ¿se le han tapado las orejas? O sea, es el gilipollas. ¿Le ha pedido o no le ha pedido la pieza a esa mujerzuela calienta papanatas? Sí, es decir, no. No se la he pedido. Y no se la voy a pedir, he dicho. Más sí, es así. Pues como, como. ¿Y cómo? Comiendo. Pues a mí no me tomé pa'l surrete. ¿Y por qué este cambio de actitud? Porque he reflexionado y llegué a la conclusión que no quiero batifondo en mi conventillo. Aquí mando yo, ¿sabés, gallega? Enredona. Y yo, yo, prefiero que se vayan todos y me dejen solito con mi palomita. Ajá, pues así que no salís con esto, embustero, malevo, enamoradizo. ¿Qué le decía yo? Asqueroso, pocerudo. No sé. Será capricho, locura, amor. Lo juro por Jesús, que antes de aflojar, le prendo fuego al conventillo, le prendo. Lo juro por mi vieja, que está en el cielo. Más vale, más vale que lo haga, porque yo le juro por Jesús, por María y por José, que lo hacemos nosotras mismas. Y va a ver lo que somos capaces de hacer. Somos mujeres de armas tomar. Y nada, ni nadie, nos va a doblegar. Sale, Miguel. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es esto? Se abrió la pajarera. Cállese. Lo que está ocurriendo aquí no dieron nombre, vaya por Dios. Pero, ¿qué pasa? Pues, pues acabamos de pedirle, de exigirle al encarjado, que pida el desalojo a la condenada de esa paloma. Y nos hizo Pito Catalán, desgraciado, minga el desalojo, que nos dice, ¿y...? ¿Y qué les voy a decir yo? Creo que ustedes le erraron al procedimiento, le erraron. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer nosotras? ¡Es sencillo! Pagarles a sus maridos con la misma moneda. Ahora, si ellos se dedican a todos a una misma mujer, bueno, ustedes dedíquense, o aparenten dedicarse a otro hombre. Vaya por Dios, a otro hombre. ¡Ay, nosotras! ¡Válgame Dios! ¡A otro! Pero, ¿pero cómo, Villa? Antes de mirar a otro hombre, le juro que me suicido. Y yo, antes de faltarle a mi dorima, me ahorco con la soga de la ropa. Y yo, me arrojo por mi balcón. Vaya por Dios, a otro hombre. ¿Eh? ¿Nosotras? ¡Válgame Dios! Somos mujeres de un solo hombre. ¿A otro? Pero, ¿cómo, Villa? ¿Qué se diría de nosotras si sería una mancha irreparable? Antes de mirar a otro hombre, me suicidó. Y yo, antes de faltarle a mi dorima, como le dije antes, me ahorco con la soga de la ropa, pero primero le saco los broches, le saco. Y yo, como le dije antes, me ahorco por el balcón, aunque viva en planta baja. ¡Qué güey! Y bueno, son como las lentejas. Si quieren las comes y si no las dejan. Yo me limito a dar cartas y ponerles las ganadoras en sus manos. Pero para eso, es necesario que vayan empichándose como la gente y revocándose la trucha a la par de la paloma. ¿Cómo? ¿Pintarrajearnos nosotros la cara? ¿Y ponernos esos vestidos ceñidos, coloridos, que hacen dar vuelta hasta los gorriones? ¿Y ponernos esas blusas escotadas y tacones que nos hacen contornear mientras caminamos, mientras los hombres suspiran a nuestro paso? En esa vida, en estos momentos, en estos tiempos, muchachas mías, todo es cuestión de carrocería. ¿A quién quiere seducir usted, mariquiña, con ese vestido de matambre arrollado? Pues que desee, que desee, que desee. ¿Y usted, Filomena, con esa blusa del tiempo de ñaupa? ¿Pero qué le pasa? ¿Y usted, Sofía, con ese saco de macho pesoa? ¡Ay, usted está loco! ¡Ay, renuévense! ¡Píntense! ¡Revóquense como la puerta! ¡Píntense del Museo Histórico! ¡Y entren por la Diagonal de la Vida Nueva! ¡Será el único camino que ellos vean en ustedes lo que ven en las demás! ¿Y a usted le parece que entrando por la Diagonal conseguiremos...? ¡Todo lo que quieran conseguir! Nunca interesa una parada más que cuando se la ven perdida. Y si quieren tomar lecciones, pasen, pasen a mi bulín. ¡Ay, pero coño! ¡A sus apiés! ¡No puede ser! ¡Mira si me viera a mi marido! ¡Si la ve! ¡Mejor que mejor! ¡Y si tiene miedo, venga a las dos! ¿Las dos? ¿Y por qué no las tres? ¡Vamos a las tres! ¿Qué nos puede pasar más de lo que ya nos ha pasado? ¡Veniga, llega! ¡Vamos, Sofía! ¡Y bueno! ¡Vamos! ¡Después de todo, no tiene nada de malo! ¡Filomena! ¡Sofía! ¡Por Jesús! ¡En la pieza de un hombre solo! ¡Egua! No, no tenemos vergüenza a partir de ahora. Y bueno, andarse ha dicho. Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Las tres mujeres entran al bulín de Villa Se cierra la puerta Silvio, el esposo de Filomena, entra nervioso Aldo, el esposo de Sofí, entra también Aldo, me batieron un dato, me batieron Claro, no entiendo cuando hablas jerengoso Quiero decirte que esa mujer, la paloma Esa que me tiene loco No le lleva la punta más que a uno Y no es el que sucribe Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si no pienso más Termino envenenar Esta noche me emborracho bien Me mamó Bien, mamá No puedo pensar Entrando José Y escuchando la última frase ¿Qué ilusiones se hace Este chancho Creciendo que es jolondrina? Otra vez voy a escoparla Pues yo la recopo, la copo, coño Que es para eso me juegan las coyunturas Dime, ¿tu cuchillo tiene punta? ¿Qué te haces el macho vos? Dispuestos a batirse a duelo Se detienen ante el murmullo de las mujeres Que salen del bulín de Villa Ay, pero como no, pero sí Entendido Entendido perfectamente Ay, tan amoroso resultó usted Ay, qué placer Nunca me sentí tan fascinada Agradecida Sí, billita Hace años que no siento Esta inmensa felicidad ¿Y eso? ¡Qué horror! ¿Qué ven mis ojos? Traiciera la patria Traiciera la macho ¿Qué estás haciendo? Metida en ese bulín ¿Yo? ¿Y a vos qué tengo que darte cuentas De mis afaires privados? Si ya no te doy más bolilla ¿Qué querés con la celosía? Revolveme el risotto Revolveme Pero esta se volvió loca ¡Filomena! Sale Filomena Silvio va detrás de ella Vos, Sofía Caminá para la pieza Momento Si quiero camino Y si no quiero No camino Sofía se va Habráse visto Pero esta mujer Enloqueció Y tú, Mariquiña Dime, ¿qué hacías Con ese Gripollas? ¡Habla, pues! Pues, hombre ¿Qué pasa? Solo me iba a plantar Del Museo Histórico Para entrar a la Diagonal de la Vida Nueva Mariquiña Sale contorneándose Hacia la pieza ¡Pasa, por Dios! ¡Esa no es más Mi Mariquiña! ¡Oye tú! ¡Mujer! ¡Oye! José sale detrás Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida... ¡Mujer! 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 ¡Mujer!